Bueno, vamos a hacer un enlace telefónico hasta San Francisco del Rincón con mi compañero Alejandro Sandoval. Porque están ocurriendo cosas, hay información importante sobre una mujer encontrada muerta el día de ayer después de un reporte que se dio oportunamente a la policía una noche anterior de un enfrentamiento. Por lo menos se escuchaban disparos y nadie acudió. Hay que recordar que San Francisco del Rincón permanece a céfala, su dirección de seguridad pública. Bueno, en la mañana siguiente se encontró esta mujer muerta de varios disparos. Hoy se sabe que de armas de alto poder. Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, y a todo el auditorio de Zona Franca. Como lo señalan, efectivamente, fue el día de ayer en la mañana cuando vecinos de la comunidad San José de la Calera, de aquí del municipio de San Francisco, pues encontraron el cuerpo de una mujer de 31 años de edad, de nombre Adriana. Sin embargo, es de resaltar esta situación, ¿no? De que fue una noche anterior, es decir, la noche del miércoles, cuando se registró este ataque a una casa de esta comunidad donde se encontraba esta mujer. O sea, ¿vivía ahí, Alejandro, o ahí se encontraba solo de paso? No, lo que pasa es que dicen que ahí iba con una persona, con un hombre, y no obstante, ella también tiene un domicilio en Purísima, en la colonia Carmen de Purísima. Sin embargo, también iba con frecuencia a este domicilio, esta mujer Adriana que pierde la vida. Pero comentarte que fue desde la noche del miércoles, por ahí a las ocho y media de la noche, cuando los vecinos escucharon los balazos y escucharon también los estruendos. Y, pues, ellos señalan, más de tres personas con las que yo vi personalmente, me confirmaron que ellos llamaron al número de emergencias y que les dijeron que ya habían mandado las unidades. ¿Sí? O sea, y el asunto fue que no llegó ninguna patrulla. Esto ocurrió el miércoles en la noche. Y hasta el jueves en la mañana, es decir, el jueves en la mañana es cuando encuentran, pues, a la persona fallecida. Bueno, déjame decirte que, bueno, son varios posts. Hoy el procurador de Justicia, León, confirma que en el ataque se ampliaron al menos dos tipos de armas, bueno, por los calibres que encontraron ahí en los capillos percutillos, de calibres 9 milímetros y de los calibres que son, pues, de los que usan para las armas de la SACA 47, conocidas como pernos de chivo, y, pues, fue un ataque, pues, artero, que se registró en este domicilio. ¿La mujer está identificada, su actividad también? Sí, también. Ella es Adriana, de 31 años, y la actividad que, según desempeñaba, era vender calzado por catálogo y así como cosméticos. Ella, este, al parecer, pues, es una de las líneas que están investigando, es de que estaba, era pareja, pues, de la persona con la que, es decir, la persona que vivía. La línea sería un feminicidio. Así es. Un poco. Bueno, algunos vecinos refieren que en ese lugar habían, es decir, arreglaban motocicletas, reparaban motocicletas, el hombre que vivía en esta casa, que, por cierto, no se sabe dónde está, no se ha dado información sobre él, y que, es decir, no sabemos si se lo llevaron, si se encontraba ahí en el momento del ataque. Porque hay una versión que dicen que lo iba persiguiendo, ¿no?, y que se metió en esa casa. No obstante, no está confirmada esta situación, pero sí, sí, al menos está confirmado que fue, pues, un ataque bastante fuerte, por, digamos, pues, el calibre, pues, de las armas que se emplearon para hacer esta ejecución. Y, pues, la situación ahí de cuestionamiento, ¿no?, a la policía de San Francisco del porqué. ¿Cómo está la situación con la policía, Alejandro? Bueno, además de este asunto, ¿no?, de que no acuden a los reportes, hay otro tema, pues, de que hasta el día de hoy, ya ves que lo hemos tenido aquí mencionando los diferentes espacios de Zona Franca con respecto a que no se ha designado aún al titular de la corporación. Está todavía desde principios del año el encargado de despacho, que es Pedro Rodríguez Burillo, y el día de hoy, nuestra compañera Carmen Pizán, en Guanajuato, habló con el director del Centro Estatal de Control de Confianza, con el señor José Gustavo Jaldívar, quien confirma que desde principios del mes de febrero, ya habían dado los resultados, ya habían entregado los resultados de las pruebas de control de confianza al alcalde Ismael López, los cuales fueron reprobatorios, es decir, la persona que... ¿Su candidato no pasaba los exámenes? Sí, así es, no los pasó, no los pasó, y una situación ahí irregular, bueno, que se presume que es irregular, es el ocultamiento de esta información al cabildo principalmente, bueno... O sea, ¿se seguía la expectativa de que esta persona pudiese ser el titular? ¿No informó que no podía ser porque había reprobado los exámenes? Así es, no se había informado, hasta el momento no se ha informado oficialmente por parte de la alcaldía que la propuesta, que también desconocemos de forma oficial, quién era esta persona, es decir, de quién se trata esta persona que reprobó los exámenes, porque se supone que, de lo contrario, es decir, si los hubiera aprobado ya hasta lo hubieran... Claro. Digo, ¿a qué está jugando el alcalde? Si lo reprueba, pues rápidamente el plan B, ¿no? Buscar otra alternativa. El asunto, no sé si recuerdas, por fin de mediados de enero, el propio alcalde señalaba que no era... Es decir, no era necesario contar con un director o con un titular de la corporación, dado que tenían un encargado de despacho que, pues, hasta el momento sigue, el es Pedro Rodríguez Murillo. Es como si dijera, no hace falta tener alcalde, hay un secretario del ayuntamiento que resuelve todo. Así es, bueno, fue lo que señaló en ese momento el alcalde. Y déjame decirte todavía que en una sesión de ayuntamiento que se realizó a mediados de febrero, le preguntó en una entrevista al alcalde que qué pasaba, pues, con esa situación del director, y él aseguró que aún no tenían los resultados de los exámenes de control de confianza cuando es, por lo señalado por el director del centro estatal, pues, ya lo tenía, ¿no? Ya era aquí un recobatorio. Y también un asunto importante, Arnoldo, lo recordarás cuando el alcalde empezó a hacer, o a subirle, pues, de todos sus declaraciones con respecto a la poca presencia de la PCR aquí en San Francisco y del Estado. Recordarás que el propio delegado de la PCR le revira al alcalde que antes, pues, de estar haciendo críticas que designe a un titular de la corporación. No sé si recuerdas. Sí, me acuerdo perfectamente. Entonces, pues, es una situación complicada en la que está viviendo la alcaldía de San Francisco. Y más sobre todo, pues, por el clima de violencia que se está dando aquí en este momento histórico en el municipio, donde, pues, ha habido más muertes que nunca, ¿sí? Y donde el control está por parte de los criminales, ¿no? Lamentable decirlo, pero es así. Entonces, pues, es la situación que está pasando, Arnoldo, acá. Bueno, a ver, ¿qué opinan los miembros del ayuntamiento de esto? De que no los haya informado, yo creo que sería importante saberlo. Sé que los tiene muy controlados a todos, pero, bueno, pues, ya que le aguantan a este tipo de situaciones, ya sería el colmo. De hecho, es de extrañar también la poca combatividad de algunos de los... Pues, poca responsabilidad. Digo, no hay respira que se peleen, pero sí que asoman su responsabilidad. Sí, 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 pareciera que están como al contendillo de lo que dice el alcalde, porque no hay una verdadera oposición, al menos así se ve, ¿no? Porque no hay cuestionamientos ante esta situación. Muy bien, Alejandro. Estamos al pendiente de lo que ocurra. ¿Y las opciones también, perdón? Estamos al pendiente de lo que ocurra, te decía. Por lo pronto, gracias por el reporte. Muy buenas tardes, estamos mucho saludándonos. Hasta luego. Buenas tardes. Rápidamente, antes de ir a la mesa, déjame...